29 de noviembre de 2022. Hoy preparé una pierna muslo de pollo al horno, precocida previamente para obtener un consomé y aprovecharlo para hacer un consomé de pollo con verduras. Este consomé al cocimiento o el precocimiento del pollo le puse especies, un diente de ajo grande, aplastado, unas cuantas pimientas negras, quebradas, tomillo y cebolla picada, sal en grano, por supuesto. Algo que le agregué después al pollo fue paprika, pimentón, lo vamos a acompañar con un remolino de aguacate, un pan francés, tipo francés, tostadito, es pan integral, y por acá tenemos el consomé, el consomé de verduras que obtuvimos del consomé del pollo. le agregué una papa chiquita, pequeña, y un trozo de chayote, como verduras, cilantro, por supuesto, y macarrón, macarrón que ya viene previamente cortado. Lleva un tomate rallado. Ya las especies, pues ya las mencioné, son las mismas que se usaron para cocer el, o precocer el pollo. Bien, por aquí tenemos unos chilitos piquines norestenses, de aquí de la región del noreste, son chiles silvestres. Huele muy bien. ¿Ustedes gustan? Pues tengamos un buen provecho.